Tome nota para que tenga claro cuáles serán los centros de vacunación disponibles para este martes 31 de mayo aquí en Pérez Celedón contra COVID-19. El vacunatorio de San Isidro del General, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en ese mismo horario, el Eváis de San Andrés, Eváis de Villaligia, Eváis de Palmares, Eváis de La Palma, el Eváis de Rivas, Eváis de Parmo, Eváis de Barú, el Eváis de Barrio Los Ángeles y el Eváis de Pavones. Es reforzar esa protección y que ante la posibilidad de enfrentarnos al virus, ya sea que no nos afecte o que nos afecte menos, ¿verdad? Y por supuesto hay población más vulnerable que es a lo que tenemos que reforzar. En todos estos puestos se colocarán primera, segunda, tercera y hasta la cuarta dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19. También está habilitado la autocitación para los Eváis de Villaligia y San Andrés aquí en Pérez Celedón.